Febrero, 17 grados, calor, abejas iniciando, trabajos de primavera, almendros en flor, empezará a traer la entrada de novela, el romero también empieza la fundación, vamos a poner el romero, 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 falta un poquito de agua, ya estamos en el Mediterráneo, donde hay puro monte, natural, ecológico, acompañado de floración de albaidas y ahora plena fornación también de almendros. Tenemos una zona de especial protección sobre el águila perdicera, pingas y almendros sin tratamientos para que las abejas puedan recolectar mieles naturales. Floración que pueden aprovechar de los almendros y luego recolectar una exquisita miel de almendro, única y buscada. Aquí un almendro que parece que está auténticamente nevado, en flor. La apicultura es así, la agricultura es así y las abejas. Ganadería, animales que se preocupan por polinizar nuestras plantas. Cuidémoslos, no apliquemos venenos. Ayudemos a que esto funcione. Vamos a cuidar nuestra alimentación. Vamos a cuidar nuestros entornos. Cuidemos de la agricultura. Cuidemos de las abejas. Cuidemos el campo. Cuidemos el campo. Cuidemos el campo. Gracias.